Llegó el momento de conversar, analizar y de entregarte los mejores consejos sobre cómo podemos mantener de mejor forma nuestros automóviles. Aquí comienza Entre Tuercas, un programa hecho para los aficionados de los motores y para los que desean conocer un poco más sobre ellos. ¡Oh! ¡Bring it back! Buen número ese. Bueno, pasando al tema que nos convoca. Hoy día espectacular, día en la mañana soleadí, genial el día primaveral. Yo muerto frío como un abuelito, pero vine aquí a entregar todos mis conocimientos para que ustedes se vean instruidísimos, instruidísimos con respecto a algunos aspectos. Y estábamos conversando de aspectos de sistemas de seguridad activa y lo que vamos a conversar hoy día particularmente es sistemas de seguridad activa que muchas personas deben conocer que son el ABS, el ESP y la dirección eléctrica. Y que es muy normal, es muy común, son términos muy contingentes. La gente ya está un poquito más informada, ve a través de YouTube cómo funcionan todos estos sistemas. Pero voy a dejar un poquito más claro respecto al funcionamiento y principalmente me voy a enfocar, y que va a ser la permisa de hoy día, en los aspectos de servicio. Porque estos tipos de sistemas requieren de personal competente, digámoslo así, gente que sea entrenada, porque son elementos electrónicos. Digámoslo así, no se puede llegar a ser un servicio cualquiera con este tipo de sistema, porque muchas veces puede traer daños. Daños que pueden provocar un código de falla, daños que pueden traer la desactivación de estos sistemas electrónicos de gestión de seguridad. Y que pueden traer consigo consecuencias equivalentes a un accidente o bien incomodidades en el andar, sobre todo cuando se habla de frenos y de dirección. Así que, por eso me voy a detener, porque es un aspecto no menor. Aparte de eso, aquí es un sistema que permite una ayuda al conductor y hacer mucho más cómodo y mucho más seguro el andar. Y por eso es que es fundamental que el usuario que tiene este tipo de sistemas, tanto ABS, ESP y, digámoslo así, dirección eléctrica. Que tengan por lo menos una noción de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer con estos sistemas. Porque claramente, de repente, hay mucho mito, mucha desinformación. Y la idea es que este programa, Entre Tuercas, sea un espacio aquí en Radiosinergia para que informemos a la gente. Y lógicamente que también tengan ustedes herramientas para exigir que sus automóviles sean mantenidos de forma adecuada. Así que, esa es la idea, por lo menos, con Entre Tuercas. Y bueno, recordarles siempre que podemos, bueno, vamos a estar siempre atentos a través de las redes sociales de la radio. Y, como siempre, en el correo en entretuercas.radiosinergia.cl, que vas a encontrar ahí un mundo de posibilidades para poder escribirnos las dudas, las sugerencias, alguna cosa que usted pueda aportarnos a nosotros. Yo encantado. Y, por otro lado, también tenemos el arroba entretuercas1, que la verdad que puedes mandar ahí un mensajito. Si tú quieres poner un tema a abordar en el próximo Entretuercas, lo vamos a poner prioridad 1. Y eso te lo doy por sentado. O sea, si tú me dices, ¿sabes qué, profe? Quiero abordar estos temas. Me parece contingente. Perfecto. Adecuamos el programa que viene y nos embarcamos en estos temas que tú propones. Y, por otro lado, como siempre he dicho, Entretuercas es para la comunidad, para todos nosotros. Así que, si tú quieres abordar cualquier situación que te haya pasado, algún caso, alguna connotación bien especial, hazlo con toda libertad. Me mandas un correo o bien me escribe a través de arroba entretuercas1. Y yo, encantado. Yo voy a abordar todo lo que tú quieras confrontar o alinear en estos programas. Así que, estamos siempre atentos. Y, bueno, siempre de la mano y acompañados de Servimac. Y ahora, bueno, con dos marcas emblemáticas, como es Toyota y, por otra parte, Sanyong. A los chiquillos de Servimac, les mando un abrazo grande, porque por ahí me anduvieron invitando. Así que, vamos a ver si podemos lograr llegar oportunamente al evento que ellos tienen organizado. Porque se vienen lanzamientos de modelos nuevos en Sanyong. Así que, sería genial poder estar ahí. Bueno, ustedes saben que yo soy un hombre que se dedica a la educación. Y, muchas veces, el tema de tiempo es medio limitado. Pero, vamos a hacer todo el esfuerzo por estar ahí, chiquillos de Servimac. Un abrazo grande. Y, nos vamos con la música, siempre aquí en Radio Sinalia. Bueno, chiquillos, estamos nuevamente aterrizando en estos temas de seguridad activo. Después de estos temas rockeros. Richie, siempre me instas a que yo sea pelucón. No puede ser eso. Yo que quiero seguir con mi formalidad. No puedo. Definitivamente me voy a comprar una peluca. Para rockear contigo, Richie. Ahí está la monía, viste. Toda la razón, por mí, ¿eh? No, sí. Como vamos. Vamos. Y, de hecho, ese gallo es como los amantes del mundo tuerca. Le gusta el sistema. Así que, está como... Sí, ¿no? Le gustan las joyitas, claro que... Se manda el sueldo en un día ese compadre. Mi sueldo es como... Lo tiene en el bolsillo todo el rato. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida, ¿no? Siempre es. Que mejor que en algún minuto de mi vida, cuando yo ande con burrito, voy a restaurar vehículos. Sí, no. En ese tiempo me van a hallar pura... Va a ser una verdulería mi taller. Va a estar lleno de peras. No, frutería. No, pero bien. Pasando al tema que nos convoca el ABS y el ESP. Estos sistemas, chiquillos, para que se hagan una idea de la historia, es bien extraña. Porque esto nace en la aviación. El concepto ABS y el concepto control de estabilidad, nace en la aviónica, digámoslo así. Porque la problemática que tenían los aviones era el aterrizaje. Una de las maniobras más complejas en los aviones. Y por ende también, lógicamente, tú tienes que tener una tremenda masa. A una velocidad que viene muchas veces en descenso en 300 km por hora. Y tener una tremenda masa sobre los 10.000 kilos es un tema a 300 km por hora. Así que necesitaba que hubieran ruedas que soportaran esa tensión. Y por ende, se creó este sistema para evitar primeramente el desgaste irregular de los neumáticos. Porque el tema, o comprenderán que el tema del tren de aterrizaje, el neumático, es un punto muy crítico. Y sobre todo, tiene que ver con un tema de seguridad en aviones. Así que, se incorporó este sistema y básicamente lo que hace es evitar el bloqueo de ruedas. ¿Qué significa eso? Que la rueda no avance cuando va frenando. Por ende, pierde control, pierde adherencia, pierde dirección, pierde trayectoria. Y por ende, pierde todas las capacidades que nosotros entendemos como estatus de control. Para evitar eso, se hacen repeticiones de pulsaciones de frenado. Y esas pulsaciones crean un nivel de adherencia en el neumático para reestablecer las condiciones de trayectoria. Y poder retomar el control y, digámoslo así, poder adherirse de mejor forma al piso. Y eso ocurre por un fenómeno que casi siempre, digámoslo así, para explicarlo más simple. Es porque la rueda, al bloquearse, va a perder primeramente temperatura. Recuerden bien que el sistema de freno requiere de que el roce cree una cierta temperatura. Si eso no ocurre, vamos a tener inconveniente y claramente se puede bloquear. Por ende, también la fuerza de roce es mayor que la fuerza del neumático en adherencia. Y hay otras variables también que son un poquito más complicadas de explicar al aire. Pero podemos traducirlo como la pérdida de control. Y estas dos variables, lógicamente, se ven solucionadas con estos sistemas ABS y ESP. Particularmente con el ESP hay muchas más variables que toman en cuenta. Una es la conducción del volante, la orientación del peso del vehículo y, por otra parte, la velocidad de las ruedas. Cuando hay una deficiencia, cuando detecta una tendencia a perder adherencia en una de las ruedas, se activa. Y lo más curioso del sistema ESP es que tú no lo notas porque tú no pisas el freno. Y es una cosa que es mágica. Prácticamente tú mantienes el control del automóvil y lo mantienes gracias en gran medida al sistema. En situaciones normales, uno perdería el control. Muchas veces hay personas que terminan incrustadas en los muros o de repente tienen accidentes graves, volcamientos, producto de la pérdida de adherencia de algún neumático. Digámoslo así, que el neumático se despega del piso producto de una mala maniobra, producto de una... No sé, que tuviste que desviarte porque se te atravesó un perro. Tuviste que desviarte porque se te atravesó una persona. Tuviste que volantear porque producto de que una persona hizo una mala maniobra. Y eso se traduce finalmente en una entrega, una entrega plena de control. Ahora, ¿cómo notas tú que se activó? Mira, lo único que tú podrías notar es que en el tablero se va a encender como un vehículo derrapando. Derrapando y que dice SP o bien una luz amarillita con un vehículo con derrape y probablemente ahí vas a poder identificar que se activó el sistema. Esto no está activo siempre. En situaciones normales el sistema de freno funciona como siempre lo hemos visto, como tradicionalmente es. Pero en situaciones de peligro o en situaciones de pérdida de adherencia o de pérdida de estabilidad va a activarse. Ahora, para que funcione necesita un sensor de volante para que sepa con qué intensidad ocupas el volante. Por otra parte, un sensor que mide las fuerzas de desplazamiento de la masa del vehículo, la inclinación y algunos aspectos de desaceleración y aceleración que van a influir en el comportamiento del automóvil al minuto de adherirse al piso. Y por otra parte, vamos a tener situaciones donde necesitamos tener condiciones, por ejemplo, de piso mojado, una adherencia tremenda. El futuro, chiquillos, también se incorpora sistemas de gestión electrónica activa, como el que estamos viendo nosotros en este minuto. Y este sistema es genial porque este sistema frena el camión y lo detecta el personaje que está delante y lo frena casi encima. Si tú te fijas, es como, de hecho, imagínate sentir que se viene el camión encima y de repente se pega un frenazo gigante inmediatamente. Es como, bastante imponente, pero estos sistemas son automáticos. El conductor puede distraerse, pero el auto se va a detener solito y es la tendencia del futuro que va a tratar de perfilarse. Hoy en día, por ejemplo, hay modelos que buscan mejorar el desempeño de los frenos y se anteponen a una situación de riesgo y detienen el automóvil o reducen la velocidad y lo reducen de forma adecuada. Y, lógicamente, lo reducen a una distancia prudente. Por eso es que es importantísimo, chiquillos, que nosotros estemos atentos en las condiciones del camino porque no estamos lejos. De hecho, mira, imagínate, ahí van dos camiones y los dos camiones se mantienen la distancia con estos sistemas automáticos. Usted puede venir muy rápido, pero esto va a ser la pega solito. Imagínate, tú vas en una caravana, en una carretera y tú te despreocupas de estar pisando el freno a cada rato. La pega lo va a hacer solito y vas a detectar al personaje que está delante. Ahora, este sistema integra otros elementos, como es el control de distancia. Además de eso, es capaz de poder detectar el vehículo que va adelante y el vehículo que va atrás. Por ende, va a mantener una distancia prudente del carril y tú no vas a necesitar de pisar el freno constantemente para poder regularlo. Va a identificar variables que puedan poner en riesgo a las personas y, por ende, también distancias que sean prudentes para la conducción. Ejemplo, se te puede frenar un personaje abruptamente y este sistema lo que va a hacer es anteponerse. Ahora, este es un sistema integrado que mezcla ABS, ESP, mezcla control dinámico de frenado, control de distancia, velocidad, aceleración, controla todo. Es un sistema integrado porque hay comunicación de los sensores para que esto sea efectivo. Claramente, para poder nosotros estar tranquilos en la carretera, necesitamos tener esa seguridad de control. Cuando nosotros perdemos esa seguridad en el control, muchas veces cometemos errores. Y para eso está la tecnología. Si nos subimos a la tecnología, lo que va a prevenir es un choque por alcance. Estos sistemas vinieron para quedarse. De hecho, en Europa muy prontamente van a ser obligatorios. Así como lo es algunos sistemas de seguridad, como es el ESP, lo van a ser estos sistemas integrados de limitación de frenado. Y además de eso, un control inteligente del frenado va a ser la tendencia de los próximos sistemas autónomos en vehículos que ya se van a conducir solos. Y eso ya es un hecho. Por ende, buscamos siempre que todo sea mucho más seguro, mucho más eficiente y vamos a tener siempre un comportamiento regulado. Eso se hace de forma electrónica y esta gestión electrónica vino para quedarse. O sea, claramente este sistema son fabulosos porque en vehículos grandes, por ejemplo, un chofer que viene con sueño, no va a tener la misma reacción que la máquina que lo va a hacer solito. Entonces, bueno, aunque usted no lo crea aquí en Chile, ya hay vehículos que traen este sistema. Hay algunos camiones de carretera de muy alta gama que traen estos sistemas. Hay algunos buses que también traen estos sistemas y lógicamente se anteponen a una situación de riesgo y están llamados a eso. ¿Ya? Están llamados a eso. Por otro lado, chiquillos, tenemos la dirección eléctrica, que la dirección eléctrica es un sistema fabuloso. Permite estacionarse de forma libre y lógicamente con un alcance y un nivel de desempeño fabuloso. Eso nos va a aliviar la conducción mucho, mucho, mucho. Por ende, para todos estos sistemas que hemos estado mostrando, necesitamos especialistas que hagan la pega de mantenimiento, chiquillos. Y va para allá el próximo comentario que voy a hacer más ratito porque voy a dejar como en ascuas este tema de estos sistemas electrónicos fabulosos que nos mantienen en un control constante del vehículo. Y recordarte, chiquillos, que en Servimac hay modelos espectaculares. Aprovecha ahora la primavera, anda a revisar. Hay eventos muy geniales en Servimac. Hay entregas nuevas ahora con este tema de los nuevos modelos San John. Anda a verlos. Si tú quieres prepararte para el verano, aprovechalo. Aprovecha de ir a ver los modelos San John porque tienen un espacio increíble. Así que anda a la Segura, anda con los expertos y qué mejor que dé la mano de Servimac. Qué mejor que dé la mano de Servimac. Así que anda, acércate ahí a McKenna 1664 que es como la avenida de Servimac porque tenemos hartos locales ahí que puedes disfrutar de las distintas marcas que ellos representan. Y particularmente San John y además de Toyota. Servimac va a ir creciendo aquí en Osorno. Así que anda a la Segura, anda con el mejor representante de Osorno. Recuerda que Servimac siempre es mejor. Y bueno, siempre no te despegues de Radio Sinergia y lógicamente nos vamos con la música. Bueno chiquillos, estábamos conversando un poquito de estos sistemas de seguridad bien especiales. Que todos estos traen aviso aquí en el tablero. Mira, para el control de ABS, control de estabilidad, dirección eléctrica, todos tienen una voz de alerta o una luz que te indica alguna falla, algún desperfecto, algún tema que requiere de servicio. Por ende, si tú tienes una luz que se te detecta, que te queda fijo, significa que el sistema está con algún inconveniente y significa que vas a tener que llevar los servicios prontamente. Es muy probable que si es un vehículo ya con un nivel de lenguaje más completo, te va a decir dirección eléctrica con desperfecto o sistema de control de estabilidad con desperfecto, favor recurrir a servicio. Y yo siempre sugerencia, hazle caso a lo que te está diciendo el automóvil para que no tengas inconvenientes a futuro. La verdad que no ponerle ojo a estos dispositivos tarde o temprano te puede facturar en la calle y puede traer consecuencias. En el caso de la dirección eléctrica no es tan terrible, pero en el caso del sistema de control de estabilidad sí es complejo porque vamos a tener inconvenientes. Fíjate que va a haber la tendencia de que en un tiempo no muy lejano los vehículos van a dejar de tener columna de dirección. Y es probable que se transforme todo esto en un sistema totalmente inalámbrico, a tal nivel de que en los sistemas actuales ya la dirección no va a ser controlada por una barra mecánica. La tendencia quizás en algún minuto va a ser distinta. Va a ser distinta. Entonces esto de la dirección eléctrica vino para quedarse porque es una simplicidad. Recuerda que es un módulo pequeño que hace la pega de gestión o de asistencia. Y en esa situación y también para los vehículos que traen control de estabilidad y ABS, la gestión de seguridad la hace un módulo pequeñísimo. De hecho, es más, este módulo es tan pequeño, tan pequeñísimo que es equivalente a una caja de fósforo. Así de ese es el tamaño que tiene y hace una pega pero increíble. Y mira, fíjate que ahí estamos mostrando un video que ilustra un poquito para dónde va el futuro. De hecho, nosotros tenemos un 3008, tan lindo el auto, pero... Voy a abstener de hacer mayores alcances pero el sistema es fabuloso. Por ende, estos vehículos requieren de personal calificado para realizar la operación. Personal calificado, o sea, digámoslo así, personal calificado que tenga el entrenamiento, que tenga los conocimientos y que tenga, digámoslo así, las competencias mínimas para poder hacer servicio. Por ende, estos vehículos garantizan una tremenda seguridad. Imagínate que tú vas distraído y de repente te desvías o te vas quedando dormido y te avisa y dice, oye, 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 sigue tu carril, por favor, y sabe y hace la corrección a ese level. Para allá va la tecnología chiquillo y la tecnología vino para quedarse. Desgraciadamente no va a haber, y está lleno de sensores. Entonces, imagínate un personaje que llega y saca el tablero sin tener la precaución. Es un temón. Y, lógicamente, que puede ocurrirte esa situación en donde tú puedas... A mí me ha tocado porque nosotros tenemos un 3008 allá en la sede y tiene una cámara espectacular. Y, lógicamente, que vemos todo, todo, todo lo que pasa atrás, o sea, todo lo que pasa atrás, así, a ese nivel. Entonces, la posibilidad de golpear el vehículo atrás, la posibilidad de chocar en reversa, la posibilidad de pasar a buscar un niño pequeño es prácticamente nula. O sea, todos estos sistemas vinieron a integrar un mundo de posibilidades de evitar accidentes y esa es la orientación. Ahora, voy a hacer dos pequeños detalles específicos que tienen que ver mucho con el mantenimiento de estos sistemas. Ejemplo, vehículo con ABS o control de estabilidad no usa cualquier líquido de freno. Usa un líquido de freno bien especial. Y, lógicamente, yo voy a hacer un instante para que más o menos nos hagamos una idea de lo que es servicio. Pero, en dirección eléctrica va a pasar exactamente lo mismo. Para balanceo y para poder calibrar la alineación, también vamos a tener un tema. O sea, no es llegar y, ah, vamos a hacer la alineación y listo. No, señor. Tienes que integrarle un escáner. Y les voy a decir por qué. Por un tema súper, 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 súper simple. Esto se va a ir dando solito. Se va a ir dando con el camino y por el andar. En la medida que nosotros vayamos avanzando en tecnología, necesitamos gente más competente para hacer la pega. Y, por ende, también nosotros, yo, para mí, es una carrera de nunca acabar. Entonces, usted sale un vehículo con una tecnología nueva y hay que entrar a, hay que entrar constantemente a estarse preparando. Entonces, chiquillos, por eso les digo, si usted va a comprar un vehículo muy tecnológico, no lo puede llevar a taller de pepe. Les digo al tiro. O sea, no lo puede llevar a taller de pepe por razones que voy a dar más ratito, que voy a dejar esos pesos. Porque la idea es que tengamos esa zona, esa adrenalina, para la etapa que nos sigue, que es la parte de servicio, mantenimiento. Y que es la que me interesa a mí que usted sepa. Estos sistemas son fabulosos porque te protegen, te cuidan. Así como nosotros te cuidamos aquí en Entre Tuercas. Así que nos vamos a ir nuevamente con la música. Y, de regresito, te cuento todas las papitas estas de la parte de servicio. Chiquillos, les voy a contar la papita. La papita del servicio. Mira, chiquillos, voy a dar una sugerencia. Si tú por alguna razón o motivo le vas a cambiar pastillas a tu vehículo o vas a hacer un servicio de freno, no lo dejes en cualquier mano. Digámoslo así, ser responsable. ¿Por qué razón? Porque muchas veces hay colegas, digámoslo así, del servicio técnico que creen que es un vehículo cualquiera. Primeramente, si el vehículo trae sensores de velocidad en las ruedas, es un vehículo con ABS o con control de estabilidad. Y muchas veces hay colegas que llegan y hacen servicio de forma bruta y se echan el sensor y la verdad que no es barato. Y si tú por alguna razón hiciste el servicio y después de que hiciste el servicio te prende una luz ABS, tú tienes que decirle, chatito, mira, sabes que tenemos un problema aquí. Tiene una luz de advertencia que dice que el vehículo tiene un problema electrónico. Así que necesito que tú me resuelvas ese problema porque este auto no traía ese problema. Siempre declarar y por eso que tú lo vayas al servicio técnico y tienes que tener mucho cuidado cuando aparezcan ese tipo de advertencias. Puede ocurrir de que de repente hay gente que cuando hace cambios de pastilla o cuando hace cambios de balata o cuando hace servicio de freno, muchas personas no tienen el cuidado con el sensor de velocidad y lo rompen. O bien, no tienen cuidado con el sensor de velocidad y lo dejan lleno de mugre y puede provocar una falla. Por ende, no es llegar y realizar el servicio en cualquier lugar incompetente, digámoslo así con su nombre. Lo otro que si el vehículo tiene o consta de freno y estacionamiento eléctrico, es más difícil y más complicado aún. Porque en estricto rigor, el señor antes de desinstalar la pastilla tiene que decirle al sistema, por favor retraigan los pistones. ¿Qué son los pistones? Son los aparatitos que empujan la pastilla al disco. Si esa acción no se hace, tú descalibras el sistema. Y en situaciones extremas, estamos hablando de situaciones bien especiales, puede provocar una falla electrónica que te pueda avisar que el freno de estacionamiento está inhabilitado y no te va a funcionar nunca más. Entonces, en esa situación, en ese esquema, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. O sea, si tú vas a hacer la operación, hazla en un lugar responsable donde se hagan cargo y además tengan los instrumentos electrónicos para hacer la pega. Ya, digámoslo así, enchufar el escáner, tener la paciencia, el tiempo para realizarlo de forma correcta y no mandarse un ronazo. Lo otro que es interesante y hay muchas veces en los servicios de freno y yo, Richie, me comprometo a traer un video live action de allá de la sede en este tipo de situaciones porque allá practicamos harto con los cabros y de hecho algunos están pedidos por eso. Un saludo a mis alumnos que tuvieron una prueba de freno hace muy poco y hubieron algunos que se fueron con el señor, lamentablemente. Pero bueno, yo les dije, el sistema de freno tiene que ser súper, pero súper riguroso. O sea, extremadamente riguroso porque yo no puedo darme el lujo de exponer a una familia que tenga un accidente. Y voy a ser súper enfático y súper riguroso con eso. No, jamás de los jamases, no, 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 realizar de forma inapropiada el servicio de freno, ¿ya? Y te lo voy a dejar así como, así como, así como rebotando porque nos vamos a ir un ratito a la música aquí en Radio Sinergia. Bueno, retomando nuestro tema interesante de hoy, después que tú hagas el cambio de pastillas, le dijiste a la máquina, señor, descomprima el sistema. Usted reemplaza la pastillita, instala, realiza el servicio como clásicamente usted lo ha hecho, con las precauciones que corresponden. De hecho, colocar limpieza a la superficie que correspondan y después le pide al escáner, le pide al escáner que le calibre nuevamente la pastilla a su lugar. ¿Qué va a hacer eso? Va a permitir saber con certeza que la máquina calibró el sistema, por una parte, sabe en qué posición quedó la pastilla y también sabe con certeza si es pastilla nueva y tiene el mismo grosor porque sabe el recorrido completo del cáliper. Y de hecho, es más, este sistema es tan genial que si tú, por ejemplo, estás, hipotéticamente, un ejemplo aquí, osornino nomás, estás en la salida del estacionamiento del jumbo así, inclinado, y el sistema lo va a frenar solito. No vas a necesitar de que el vehículo se vaya para atrás, lo va a hacer solo, se va a frenar solito y va a evitar de que tu auto se vaya para atrás y choques al otro vehículo que viene atrás. Entonces, por eso es que es necesario que se haga por personal competente, por personal entrenado, para que ese sistema haga la pega que tiene que hacer, ¿ya? Que es evitar un accidente en pendiente y es, por ende, un sistema de seguridad. Por otra parte, si el vehículo tiene el sistema de freno eléctrico descalibrado, no va a tener la misma reacción esa rueda o bien va a quedar apretado una rueda y va a quedar descalibrada la orientación, la distancia. Y la distancia, recuerden bien, que marca un tiempo de reacción. Si tú vas a frenar y vas a tener un frenado de emergencia y está descalibrado claramente esa rueda, va a reaccionar mal. Aunque tenga el sistema de seguridad espectacular, que tenga un sistema ABS o ESP, no es electrónico. El posicionamiento del calibre de la pastilla no es electrónico, se hace de forma mecánica. O sea, la activación se hace de forma eléctrica, pero la calibración es mecánica. Por ende, tú nunca jamás vas a saber que eso está descalibrado. Y puede que a lo mejor de repente te puedas ronciar en una curva y no vas a saber por qué. Y esa es la razón. Y ahí vemos también algunas experiencias y algunas pruebas que realizan algunos expertos técnicos en probar estos sistemas de estabilidad. Y por ende también prueban distintos vehículos y hacen pruebas, que es la prueba del alce y otros, que han salido como cuestionados algunas marcas, algunos modelos, porque de repente tienen estos sistemas de control de estabilidad, pero no cumplen los requisitos mínimos. Ahí están probando un Nissan Kirt y lógicamente aquí se han probado de todo tipo de modelos. Y estas pruebas están estandarizadas. Por ende, se realizan este tipo de pruebas para ver cómo es el desempeño del sistema de control de estabilidad, ya que es lo que nosotros estamos mostrando en este minuto. Este sistemita chiquillo hay que hacerle mantenimiento como cualquier sistema de freno, cada dos años el cambio de líquido de freno. El líquido de freno que utilizan no es barato, pero es una tranquilidad tener la seguridad plena y que los sistemas funcionan espectacular. Y si no tuviera el sistema de estabilidad, mira lo que ocurre según las imágenes, accidentes fatales y desgraciadamente pérdida de control. Por eso es que es súper necesario y en Europa, de hecho, hay una campaña en donde la mayoría de los vehículos deben tener por norma mínima este control de estabilidad. Aquí en Chile debiésemos ser más preocupados y exigir que los fabricantes también sean como equipamiento de serie. En situaciones normales eso ocurriría sin ESP. Con ESP la verdad que sería otro la historia y podríamos mantener un control pleno. Por eso que es indispensable formar gente competente para que haga un servicio que mantenga la seguridad de las personas. Por eso que en INECAP, y yo me hago responsable, porque yo hago un ramo asociado, preparamos a los cabros para que salgan lo más competentes posible en ese sentido. Y voy a hacer el alcance porque los chiquillos a veces me reclaman, ¿Por qué tanto color? Por estas razones. Y les pongo las imágenes muchas veces para que ellos sepan ¿Cuál es la consecuencia de hacer mal la pega? Porque yo necesito que ellos sean conscientes de lo que hacen. Por otra parte, chiquillos, cuando nosotros tenemos un vehículo con dirección eléctrica, ejemplo, si tú vas a alinear, tienes que tratar de poner el ángulo de la dirección eléctrica en cero. De hecho, debiese bloquear la dirección para que no se mueva ese ángulo cero, porque si no tienes que calibrarlo. Si no se calibra, el vehículo, la dirección eléctrica queda limitada a una asistencia de un 70%. O sea, tú vas a sentir más pesado el volante. Como antes lo sentías ligerito, ahora lo vas a sentir con una asistencia reducida. Y por ende te va a aparecer una luz de advertencia que te va a indicar que hay un desperfecto en el sistema de dirección. Entonces, si tú vas a hacer la alineación, asesórate por un experto. Y qué mejor que Servimac, como experto en las marcas, tanto Toyota como St. John, si los vehículos que traen control de estabilidad, dirección eléctrica, estos vehículos nuevos, tienen estos sistemas. Comprometete, anda Servimac, avisa, llama, asesórate, agenda una horita, anda, agenda una horita, anda, asesórate por los aspectos y probablemente te va a evitar un dolor de cabeza, porque de repente hacer un servicio que te va, claro, te va a costar más barato, pero el dolor de cabeza después es increíble. Así que, ándale segura, agenda una horita en Servimac, agéndala con toda confianza. Así que, bueno, te dejo invitado para la próxima semana y nuevamente te recuerdo, ten toda la libertad de escribirnos a través de las redes sociales o bien a través de entretuercas arroba radiosinergia.cl o bien ahí arroba entretuercas1 y yo te contesto encantado. Así que la próxima semana espero, sí, espero sí, tener al experto que había prometido. Desgraciadamente no se dieron las cosas, pero ya la próxima semana va a tener una persona que nos hable un poquito de los airbag, así que es la idea. Nos vamos con la música en Radio Sinergia.